Bajo barbilla y hombros, manos a las costillas, cojo aire por la narita, abro costillas, cierro costillas, echo el aire por la boca, cojo aire, abro costillas, cierro costillas, echo el aire, cojo aire, abro costillas, cierro costillas, echo el aire, cojo aire, abro costillas, cierro costillas, echo el aire, brazos al suelo, bajo barbilla y hombros, junto escápulas, cojo aire, soltando, ruedo hacia atrás la pelvis, aplasto lumbares, activo abdomen, relajo, cogiendo, soltando, retroversión, ombligo hacia el suelo, relajo, cogiendo, soltando, ruedo la pelvis, relajo, cogiendo, una más, soltando, retroversión, relajo y par, vamos con el puente, cojo aire, soltando, ruedo y arriba, todo lo que pueda, pego la barbilla hacia el cuerpo, aguanto, cojo, soltando, bajo, despacio, cuidado con los hombros, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, una más, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, rodilla derecha al pecho, cogiendo aire, soltando, piso en el suelo, activo abdomen, no despego lumbares, izquierda cogiendo, piso soltando, derecha cogiendo, piso soltando, no despego lumbares, izquierda cogiendo, piso soltando, derecha cogiendo, piso soltando, piso soltando, izquierda cogiendo, piso soltando y par, con los brazos, bajo barbilla y hombros, cojo aire, soltando, brazos atrás, hago la retroversión, aplasto lumbares, vuelvo cogiendo, hasta que miren al techo, hacia atrás, soltando, retroversión, ruedo hacia atrás, vuelvo, cogiendo, alejo hombros de la cabeza, hacia atrás, soltando, no despego lumbares, no toco el suelo con los brazos, vuelvo, cogiendo, última, hacia atrás, soltando, retroversión, vuelvo, cogiendo y par, brazos al techo, cogiendo, cogiendo aire, soltando, junto escápulas y ruedo hacia atrás la pelvis, al techo, cogiendo, soltando, junto escápulas, ombligo hacia el suelo, al techo, cogiendo, soltando, junto escápulas, aplasto lumbares, una más, al techo, cogiendo, soltando, junto escápulas y ruedo atrás, brazos al suelo, doblo una pierna y luego la otra, bajo barbilla y hombros, junto escápulas, hago la retroversión, activo el abdomen, piernas más o menos a 90 grados, cojo aire, hacia la derecha, soltando, centro, cogiendo, no despego, lado contrario, izquierda, soltando, centro, cogiendo, junto a la derecha, soltando, centro, cogiendo, izquierda, soltando, fuerte abdomen, centro, cogiendo, derecha, soltando, centro, cogiendo, una más, izquierda, soltando, centro, cogiendo, bajo una pierna, luego la otra, ahora, bajo el puente y aguanto arriba, 10 segundos, respirando normal, bajo barbilla y hombros, cojo aire, soltando, ruedo y arriba, respiro normal, 1, 2, 3, 4, las rodillas no se abren, 5, 6, 7, el culo no cae, 8, 9 y 10, cojo aire por la nariz y soltando por la boca, bajo, despacio, vale, repetimos ahora, hago el puente pero con un pie apoyado y la otra pierna la cruzo, subo soltando, aguanto arriba, cojo, soltando, bajo y repetimos, bajo bajo barbilla y hombros, cojo aire, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, repito, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, repito, cojo, soltando, bajo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, cambio de pierna, bajo, barbilla y hombros, cojo aire, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, repito, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, una más, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, hago lo mismo pero con la pierna en el aire a 90, bajo, barbilla y hombros, cojo aire, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, repito, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, una más, cojo, soltando, bajo, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, soltando, bajo, barbilla y hombros, cojo aire, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, soltando, bajo, repito, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, aguanto, cojo, soltando, bajo, una más, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, 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 soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, 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 repito, bajo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, una más, que no se doble la pierna, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, 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 barbilla y hombros, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, repito, cojo, soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, 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 soltando, ruedo arriba, aguanto, cojo, soltando, bajo, bajo, barbilla y hombros, junto a escápulas, doblo hacia el pecho, cogiendo, aquí hago la retroversión, activo el abdomen, soltando por la boca, voy girando la pierna hacia afuera, sin despegar al lado contrario, y la voy estirando, sin despegar lumbares, todo esto soltando, y doblo otra vez cogiendo, bajo, barbilla y hombros, junto a escápulas, doblo, cogiendo, activo abdomen, aplasto lumbares, soltando, giro y estiro, colocando la recta, doblo, cogiendo, soltando, giro y estiro, fuerte abdomen, junto a escápulas, doblo, cogiendo, soltando, giro y estiro, no despego lumbares, doblo, cogiendo, soltando, giro y estiro, dos más, doblo, cogiendo, activo abdomen, junto a escápulas, soltando, giro y estiro, fuerte la retroversión, doblo, cogiendo, soltando, giro y estiro, aplasto lumbares contra el suelo, doblo y piso en el suelo, con la otra pierna, bajo, barbilla y hombros, doblo, cogiendo, activo abdomen, soltando, giro y estiro, aplasto lumbares, doblo, cogiendo, retroversión, soltando, giro y estiro, no despego el lado contrario, doblo, cogiendo, soltando, giro y estiro, doblo, cogiendo, aplasto lumbares, soltando, giro y estiro, dos más, junto a escápulas, doblo, cogiendo, soltando, giro y estiro, una más, doblo, cogiendo, soltando, giro y estiro, doblo y al suelo, vale, ahora, dejo una pierna en el aire a 90 grados, bajo, barbilla y hombros, junto a escápulas, cojo aire, soltando, estiro al techo y el pie en flex, los dedos hacia nosotros, y doblo otra vez, cogiendo, bajo, barbilla y hombros, cojo aire, soltando al techo, pie en flex, dedos hacia nosotros, doblo, cogiendo, soltando al techo, pie en flex, doblo, cogiendo, soltando al techo, dedos hacia nosotros, doblo, cogiendo, la rodilla a 90 grados, soltando al techo, bajo, bien hombros, doblo, cogiendo, una más, soltando al techo, pie en flex, doblo y al suelo, con la otra, bajo, barbilla y hombros, junto a escápulas, cojo aire, soltando al techo, doblo, pie en flex, hacia nosotros, doblo, cogiendo, soltando al techo, doblo, cogiendo, soltando al techo, pie en flex, doblo, cogiendo, soltando al techo, doblo, cogiendo, dos más, soltando al techo, pie en flex, hacia nosotros, doblo, cogiendo, última, soltando al techo, doblo y par. Ahora la pierna la voy a dejar estirada hacia el techo y únicamente vamos a hacer el juego del tobillo, soltando en flex, hacia nosotros, cogiendo en punta, bajo, barbilla y hombros, doblo al techo, estiro la pierna lo más vertical que pueda, al menos de cadera a rodilla, cojo aire, soltando en flex, cogiendo en punta, soltando en flex, cogiendo en punta, soltando en flex, cogiendo en punta, dos más, soltando en flex, cogiendo en punta, última, soltando en flex, cogiendo en punta, doblo al pecho y al suelo con la otra, bajo, barbilla y hombros, doblo al pecho, estiro arriba, cojo aire, soltando en flex, hacia nosotros, cogiendo en punta, soltando en flex, cogiendo en punta, la última, soltando en flex, cogiendo en punta, doblo el pecho y al suelo, bajo, barbilla y hombros, doblo una pierna, luego la otra, activamos el abdomen, con movimiento solo desde cadera, la rodilla quieta, llevo un pie hacia el suelo, hasta donde pueda mantener las bombares apoyadas, soltando, vuelvo, subiendo en punta, bajo, barbilla y hombros, junto a escápulas, hago la retroversión, activo el abdomen, cojo aire, soltando, llevo un pie hacia el suelo, vuelvo, cogiendo, cambio, soltando, aplasto lumbares, no hace falta llegar a tocar, vuelvo, cogiendo, cambio, soltando, aplasto lumbares, fuerte el abdomen, vuelvo, cogiendo, cambio, soltando, retroversión, vuelvo, cogiendo, cambio, soltando, aplasto lumbares, vuelvo, cogiendo, una más, cambio, soltando, fuerte el abdomen, junto a escápulas, vuelvo, cogiendo, rodillas al pecho y al suelo, vale, ahora, voy a hacer lo mismo, pero a la vez que llevo un talón hacia el suelo, los brazos al techo y llevo el brazo contrario hacia atrás, soltando, vuelvo, cogiendo y cambiamos de diagonal, bajo, barbilla y hombros, junto a escápulas, una pierna en el aire y luego la otra, hago la retroversión, aplasto lumbares, cojo aire, soltando, talón hacia el suelo, brazo contrario hacia atrás, vuelvo, cogiendo, cambio, soltando, fuerte el abdomen, vuelvo, cogiendo, cambio, soltando, aplasto lumbares, vuelvo, cogiendo, cambio, soltando, no despego lumbares del suelo, vuelvo, cogiendo, bajo bien hombros, cambio, soltando, movimiento desde cadera, rodilla quieta, vuelvo, cogiendo, última, cambio, soltando, vuelvo, vuelvo, cogiendo y bajo despacio, ahora brazos al techo, bajo barbilla y hombros, soltando, brazos atrás y ruedo la pelvis, aplasto lumbares, cogiendo, rodeo con los brazos, junto a escápulas, relajo la pelvis y el techo otra vez, empezamos, cojo aire, soltando, atrás, retroversión, rodeo, cogiendo, junto a escápulas y al techo, soltando, atrás, no despego lumbares, rodeo, cogiendo, al techo, soltando, atrás, retroversión, rodeo, cogiendo, junto a escápulas y al techo, soltando, atrás, rodeo, cogiendo, al techo, un par más, soltando, atrás, retroversión, rodeo, cogiendo, al techo, última, soltando, atrás, rodeo, cogiendo, y bajo los brazos, doblo una pierna, la estiro hacia arriba, el tobillo no nos da igual, lo que queremos es intentar que la pierna quede lo más vertical posible, cojo aire, soltando, hago círculos pequeños con toda la pierna, acercando al cuerpo lo que pueda, paro, cojo, y soltando, cambio de sentido, en total, cuatro respiraciones y cambiamos, bajo barbilla y hombros, junto a escápulas, cojo aire, paro, cojo aire, soltando, hago círculos pequeños con la pierna, suelto todo el aire, paro, cojo, soltando, cambio de sentido, acerco la pierna al cuerpo lo que pueda, paro, cojo, soltando, cambio de sentido, suelto todo el aire, paro, cojo, soltando, cambio de sentido, acerco la pierna al cuerpo, doblo al pecho y al suelo, con la otra, bajo barbilla y hombros, doblo al pecho, estiro arriba, junto a escápulas, cojo aire, soltando, hago círculos pequeños con la pierna, suelto todo el aire, paro, cojo, soltando, cambio de sentido, acerco al cuerpo lo que pueda, paro, cojo, soltando, cambio de sentido, suelto todo el aire, paro, cojo, soltando, cambio de sentido, acerco la pierna al cuerpo, doblo al pecho y al suelo. Una más y descansamos. Vuelvo a colocar las piernas a 90, brazos al techo, cuando llevo los brazos atrás, hago la retroversión soltando, vuelvo cogiendo, cambio las piernas, soltando pies hacia el suelo, cada uno hasta donde pueda mantener lumbares apoyadas, vuelvo cogiendo, y voy todo el rato cambiando de brazos a piernas, bajo barbilla y hombros, junto a escápulas, hago la retroversión, cojo aire, soltando brazos atrás, no despego lumbares, vuelvo cogiendo, bajo bien hombros, cambio soltando, pies hacia el suelo, fuerte abdomen, vuelvo cogiendo, desde caderas, cambio soltando, con los brazos, vuelvo cogiendo, cambio soltando, piernas aplasto lumbares, vuelvo cogiendo, cambio soltando, cambio soltando brazos, vuelvo cogiendo, cambio soltando piernas, vuelvo cogiendo, una más de cada, cambio soltando brazos, vuelvo cogiendo, cambio soltando piernas, vuelvo cogiendo, rodillas al pecho, descansamos, si queremos nos podemos balancear un poquito hacia los lados, para relajar la zona lumbar, nos tumbamos ahora de lado, el brazo de arriba, de abajo, perdón, doblado o estirado, el de arriba apoyo la mano en el suelo, alejando el hombro de la cabeza, la pierna de arriba estirada, la de abajo como prefiramos, cojo aire, soltando, subo la pierna, todo lo que pueda, bajo, cogiendo, sin apoyar en el suelo, soltando, subo, bajo, cogiendo, soltando, subo, bajo, cogiendo, soltando, subo, bajo, cogiendo, dos más, soltando, subo, bajo, cogiendo, última, soltando, subo, bajo, y para, ahora, hacia adelante, la pierna estirada, y el pie en flex, arriba los dedos, soltando, y vuelvo otra vez, cogiendo el pie en punta, bajo los dedos, vuelvo hasta llegar a la línea del cuerpo, no llevo más la pierna hacia detrás, alejo el hombro de la cabeza, cojo aire, soltando, delante, flex, vuelvo, cogiendo en punta, 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 dos más, soltando, delante, flex, vuelvo, cogiendo en punta, última, soltando, delante, flex, vuelvo, cogiendo en punta, y para, doblo las rodillas, el brazo de abajo, lo doblo, el brazo de arriba estirado hacia adelante, cojo aire, soltando, abro y giro, todo lo que pueda, sin despegar rodillas del suelo, vuelvo, cogiendo, soltando, abro y giro, con la cabeza sigo el brazo, vuelvo, cogiendo, soltando, abro y giro, vuelvo, cogiendo, soltando, abro y giro, vuelvo, cogiendo, dos más, soltando, abro y giro, vuelvo, cogiendo, última, soltando, abro y giro, vuelvo, cogiendo, y para, vale, ahora, la pierna de arriba la giro, intentando que los dedos del pie miren hacia el techo, cojo aire, soltando, doblo hacia el hombro, nada de hacia adelante y luego abro, sino directamente hacia el hombro, soltando, doblo al hombro y estiro arriba, lo más arriba que pueda, y bajo la pierna estirada 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 y bajo la pierna Soltando al hombro, estiro, bajo, estirada, cogiendo. Dos más. Soltando al hombro, estiro, bajo, estirada, cogiendo. Última. Soltando al hombro, estiro, bajo, estirada y paro. Uno más. El brazo lo estiro por encima de la cabeza, la pierna de arriba estirada a lo largo del cuerpo. Cojo aire, soltando, llevo a tocar codo con rodilla y subo el tronco lo que pueda intentando no ayudarnos con el brazo del suelo. Y vuelvo otra vez cogiendo. Empezamos. Cojo aire, soltando codo a rodilla, vuelvo cogiendo. Soltando codo a rodilla, vuelvo cogiendo. Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo Un par más Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo Última Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo Y par Cambiamos de lado Apoyo la mano en el suelo Alejo el hombro de la cabeza Cojo aire Soltando subo la pierna Todo lo que pueda Bajo cogiendo sin apoyar Subo soltando por la nariz Bajo cogiendo por la boca Alejo el hombro de la cabeza Subo soltando Bajo cogiendo Subo soltando Bajo cogiendo Bajo cogiendo Dos más Subo soltando Bajo cogiendo Última Subo soltando Bajo cogiendo Y par Ahora hacia adelante Soltando en flex Arriba los dedos Vuelvo cogiendo en punta Bajo los dedos Y de la línea del cuerpo no pasamos Alejo el hombro de la cabeza Cojo aire Soltando delante Flex Vuelvo cogiendo en punta Soltando delante Flex Vuelvo cogiendo en punta Soltando delante Flex Vuelvo cogiendo en punta Soltando delante Soltando delante Vuelvo cogiendo Un par más Soltando delante Flex Vuelvo cogiendo en punta Última Soltando delante Vuelvo cogiendo en punta Y par Doblo las rodillas El brazo de abajo también lo doblamos Brazo de arriba estirado hacia adelante Cojo aire Soltando abro y giro todo lo que pueda Vuelvo cogiendo Soltando abro y giro No despego rodillas del suelo Vuelvo cogiendo Soltando abro Y giro Vuelvo cogiendo Soltando abro y giro Vuelvo cogiendo Un par más Soltando abro y giro Vuelvo cogiendo Última Soltando abro y giro Vuelvo cogiendo Vuelvo cogiendo Y par Ahora El brazo de abajo doblado o estirado Como cada uno prefiera La pierna de abajo igual La pierna de arriba la giro hacia afuera Alejo el hombro de la cabeza Cojo aire Cojo aire Soltando abro y giro hacia el hombro y estiro hacia arriba Bajo estirada la pierna Cogiendo aire Soltando abro y giro hacia arriba Soltando abro y giro hacia arriba Bajo estirada la pierna Bajo estirada la pierna Cogiendo La última Soltando al hombro estiro Bajo estirada Y par Vale Uno más Brazo estirado por encima de la cabeza Pierna estirada a lo largo del cuerpo Cojo aire Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo No me ayuda con el brazo del suelo Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo Dos más Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo Última Soltando codo a rodilla Vuelvo cogiendo y paro. Me tumbo boca arriba, pies en el suelo, brazos en cruz, rodillas dejo caerlas hacia un lado, la cabeza la giro hacia el otro. Cambiamos. Vale, vamos ahora boca abajo. Arroyo una mano sobre la otra frente encima de las dos, subo una pierna estirada soltando y el pubis hacia el suelo, bajo cogiendo y cambiamos. Si queremos trabajar más, las rodillas en ningún momento tocan el suelo. Alejo hombros de la cabeza, pubis hacia el suelo, cojo aire, soltando, subo una pierna, bajo cogiendo, cambio, soltando, subo la otra, bajo cogiendo. Cambio, subo, soltando, bajo, cogiendo. Cambio, subo, soltando, bajo, cogiendo. Cambio, subo, soltando, bajo, cogiendo una más pubis al suelo. Cambio, subo, soltando, bajo y a por. Vale, ahora subimos y bajamos las dos a la vez. Y esta vez sí que pueden tocar las rodillas en el suelo. Alejo hombros de la cabeza, pubis al suelo, cojo aire, soltando, subo, bajo, cogiendo. Soltando, subo, subo, cubis al suelo, bajo, cogiendo, soltando, subo, bajo, cogiendo, subo, bajo, cogiendo, dos más. Soltando, subo, bajo, cogiendo, última. Soltando, subo, bajo, subo, bajo y paro. Ahora, dejo la frente apoyada y una mano detrás de la otra, detrás de las dos de la cabeza. Cojo aire, soltando, pubis al suelo y subo el pecho lo que pueda, sin estirar el cuello. Bajo, cogiendo, soltando, subo, pubis al suelo, bajo, cogiendo. ¿Sí? Venga. Frente apoyada, manos detrás de la cabeza, junto escápulas, cojo aire, soltando, subo, cubis al suelo, bajo, cogiendo, soltando, subo, no estiro el cuello, bajo, cogiendo, soltando, subo, bajo, cogiendo, soltando, subo, cubis al suelo, subo, bajo, cogiendo, dos más, soltando, subo, bajo, cogiendo, última, soltando, subo, bajo y par. Vale, ahora vamos a alternar los dos últimos ejercicios, subo el pecho, soltando, bajo, cogiendo, cambio, subo piernas, soltando, bajo, cogiendo, codos abiertos, junto escápulas, pubis al suelo. Cojo aire, soltando, subo, bajo, cogiendo, cambio, piernas, soltando, bajo, cogiendo, soltando, subo el tronco, bajo, cogiendo, cambio, piernas, soltando, bajo, cogiendo, cambio, subo el pecho, soltando, subo, bajo, bajo, cogiendo, bajo, cogiendo, una más, cambio, soltando, bajo y paro. Una más boca abajo. Vamos a hacer como si nadásemos. La frente se queda apoyada, alejo hombros de la cabeza, pubis al suelo. Cojo aire, soltando, subo brazos y piernas. Me quedo quieta, cojo y empiezo a mover brazos y piernas alternos como si nadase. Tres respiraciones y después bajamos. Alejo hombros de la cabeza, pubis al suelo. Cojo aire, soltando, subo. Me quedo ahí quieta, cojo y empiezo a nadar. Suelto, cojo, sin parar. Suelto, cojo, una más. Suelto, cojo y soltando, bajo, despacio. Me siento sobre los talones, brazos hacia adelante y descansamos un poquito. Vamos a hacer el pegato para relajar un poco la espalda. Cojo aire, soltando, redondeo toda la columna y la llevo hacia el techo. Cogiendo, relajo la pelvis, hombros atrás, subo la cabeza. Soltando, redondeo y hacia el techo. Cogiendo, relajo la pelvis, hombros atrás. Soltando, redondeo y al techo. Cogiendo, relajo la pelvis, hombros atrás, una más. Soltando, redondeo y al techo. Cogiendo, relajo la pelvis, hombros atrás. Ahora lo voy a hacer con una pierna y luego con la otra. Soltando, separo la pierna lo que pueda, sin ladear el tronco. Cogiendo, junto otra vez sin apoyar. Soltando, ladeo, hombros atrás. Cogiendo, junto. Soltando, soltando, hacia afuera, tronco, quieto. Cogiendo, junto. Soltando, hacia afuera, hombros atrás. Cogiendo, junto. Dos más. Soltando, hacia afuera. Cogiendo, junto. Codos bien estirados. Soltando, hacia afuera. Cogiendo, junto. Y apoyo con la otra. Alejo, hombros de la cabeza. Cojo aire. Soltando, hacia afuera. Cogiendo, junto. Soltando, hacia afuera. Suelto, por la boca. Cogiendo, junto. Por la nariz. Soltando, hacia afuera. Cogiendo, junto. Soltando, hacia afuera. Tronco, quieto. Cogiendo, junto. Un par más. Soltando, hacia afuera. Cogiendo, junto. Última. Soltando, hacia afuera. Cogiendo, junto. Y paro. Ahora, alejo, hombros de la cabeza. Soltando, llevo la pierna hacia atrás, hacia arriba, hacia el techo. Vuelvo. Vuelvo cogiendo, soltando, hacia atrás y hacia el techo. Vuelvo. Vuelvo cogiendo, soltando, hacia atrás y hacia el techo. Vuelvo cogiendo, soltando, hacia atrás y hacia el techo. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo cogiendo, dos más. Vuelvo. 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 Bien, empezamos. Bajo, hombros, junto a escápulas. Cojo aire, soltando, uno, dos, tres. Centro, cogiendo. Cambio. Soltando, uno, dos, tres. Centro, cogiendo. Bajo bien, hombros. Cambio. Soltando, uno, dos, tres. Centro, cogiendo. Junto a escápulas. Soltando, uno, dos, tres. Centro, cogiendo. Cambio. Soltando, uno, dos, tres. Centro, cogiendo. Cambio. Soltando, uno, dos, tres. Centro, cogiendo. Brazos bien estirados, junto a escápulas. Cambio. Soltando, uno, dos, tres. Centro, cogiendo. Una más. Soltando. 1, 2, 3. Centro. Cogiendo y bajo despacio. Ahora vamos a hacer como una especie de C. Piernas estiradas hacia adelante, brazos al frente, espalda recta y bajo bien hombros. Cojo aire, soltando, voy enrollando desde arriba cervicales, dorsales, lumbares. Y me voy hacia adelante, haciendo como una especie de C. Aguanto ahí, cojo aire, soltando, voy subiendo desde abajo, arriba lumbares, dorsales, cervicales y bajo bien hombros. Empezamos. Cojo aire, soltando en rollo cervicales, dorsales, lumbares y hacia adelante. Aguanto, cojo, soltando, subo lumbares, dorsales, cervicales, bajo bien hombros. Aguanto, cojo, soltando, subo lumbares, dorsales, cervicales, bajo bien hombros. Aguanto, cojo, soltando, subo lumbares, dorsales, cervicales, bajo bien hombros. Aguanto, subo, subo lumbares, bajo bien hombros. Ahora, apoyo los pies en el suelo, brazos estirados hacia adelante, cojo aire, soltando, ruedo la pelvis, me voy hacia atrás, subo brazos y estiro una pierna hacia adelante, vuelvo cogiendo y cambio con la otra Pies apoyados, brazos al frente, bajo hombros junto a escápulas, cojo aire, soltando, ruedo la pelvis, me voy hacia atrás, subo brazos y estiro una pierna, vuelvo cogiendo, cambio, soltando, atrás, subo brazos, estiro la otra Pies apoyando, vuelvo cogiendo, cambio, soltando, ruedo atrás, subo brazos, estiro la pierna sin apoyar, vuelvo cogiendo, cambio, soltando, atrás, subo brazos, estiro la otra pierna Vuelvo cogiendo, cambio, soltando, ruedo atrás, subo brazos, estiro la pierna, vuelvo cogiendo, una más Cambio, soltando, atrás, subo brazos, estiro la otra, fuerte abdomen, vuelvo cogiendo y paro Ahora, pies en el suelo, brazos al frente, cojo aire, soltando, ruedo y giro todo lo que pueda, juntando bien las escápulas Vuelvo al centro, cogiendo y cambiamos hacia el otro lado Pies en el suelo, brazos al frente, bajo hombros, junto a escápulas, cojo aire, soltando, ruedo y giro todo lo que pueda Centro, cogiendo, centro, cogiendo, centro, cogiendo Centro, cogiendo, cambio de lado Soltando, ruedo y giro, centro, cogiendo, una más de cara Soltando, ruedo y giro, centro, cogiendo, y paro Nos tumbamos boca arriba, rodillas al pecho, descansamos un poco Ahora, apoyo el pie derecho sobre el muslo de la pierna izquierda y acerco las piernas al cuerpo lo que pueda Giro hacia la izquierda Vuelvo al centro, cambio el cruce Giro hacia la derecha ahora Vuelvo al centro, bajo las piernas, nos sentamos Pongo una planta del pie contra la otra, acerco los talones hacia el cuerpo, bajo bien hombros Dejamos caer las rodillas todo lo que podamos Estiro piernas juntas, pies en flex hacia nosotros y vamos a intentar tocar la punta de los pies Doblo pie a la izquierda, cruzo mano derecha, coger la parte de fuera del pie Voy estirando la pierna, cuando lo note atrás, en la zona de la escápula, me paro Cambiamos Doblo la derecha, cruzo mano izquierda, voy estirando, cuando lo note me paro Me siento sobre los talones, brazos hacia adelante, la cabeza entre los brazos Hacia la derecha con los dos brazos A la izquierda Incorporamos el tronco Desde rodillas adelanto una pierna Peso hacia adelante, tronco hacia atrás Cambiamos Adelanto la otra pierna, peso delante, tronco hacia atrás Vale, nos ponemos de pie Un brazo por delante, empujo en el codo Cambiamos Mano al hombro y empujo en el codo hacia atrás Cambiamos Bajo los brazos Llevo una mano atrás Con la otra mano, tiro de la cabeza hacia ese lado para estirar el cuello Giro hacia ese lado Vuelvo 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 al centro Hacia el otro lado, mano contraria a la espalda Giro hacia ese lado Vuelvo Vuelvo al centro Vuelvo al centro Doblo un poquito las rodillas Cojo aire arriba los brazos Me estiro hacia un lado Vuelvo al centro Al otro Vuelvo Vuelvo al centro Vuelvo al centro Y arriba Bajo los brazos pego la barbilla al cuerpo y me dejo caer poco a poco hacia adelante e intentar tocar el suelo aguantamos ahí hasta que os diga aprieto glúteos y sin perder eso subo poco a poco y lo último que estiro es el cuello llevo la cabeza a un lado al otro miro hacia un lado hacia el otro círculos hacia adelante con los hombros hacia atrás cruzo y separo los brazos suelto un poco las piernas suelto un poco las piernas